Una multitud de jóvenes entre los 18 y 29 años de edad asistió a una exposición destinada a la busca de empleo, con la presencia de más de un centenar de empresas nacionales y extranjeras que requieren cubrir vacantes laborales. En esta feria los jóvenes aspirantes a un puesto podrían recurrir a herramientas como cabinas para tomarse fotografías para sus hojas de vida o grabar videos para postularse. Hace pocas semanas me quedé sin el trabajo que tenía y vine con la expectativa de ver si podía llegar a encontrar otro lugar donde poder seguir desarrollándome para tener un trabajo estable. Expo Empleo Joven es organizada por la alcaldía local y está destinada a jóvenes estudiantes, graduados de carreras terciarias y universitarias que buscan trabajo o desean conocer más acerca de las posibilidades que ofrece el mercado laboral. Y mirá, hay mucha demanda de empleo joven, las posantías se llenan, hay muchísima demanda, la verdad que la situación laboral está medio complicada, no todo el mundo que busca puede conseguir. Yo la verdad que estoy buscando hace dos años, o sea, medio que todas las fuentes de búsqueda ya las agoté, las estoy agotando, entonces es como que estoy buscando todo lo que encuentro y así como estoy yo, hay un montón de gente que está. Con más de 27.000 inscritos, los presentes pudieron participar del denominado Assessment Center, un espacio para que las empresas entrevisten a los jóvenes en el momento que se postulen a sus búsquedas. Entre charlas sobre temas relacionados con el mercado laboral actual, entrevistas, liderazgo, coaching, salarios y beneficios, los jóvenes interactuaron con sus posibles empleadores en una plataforma que brinda más de 3.000 oportunidades de trabajo. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Junjua.